Hola, soy Coco y pues hoy para acá les traigo una receta súper fácil de hacer de verdad que es demasiado fácil, que la gente dice ay mantequilla de maní ay qué proceso, qué proceso y la verdad es que nada más necesitas un buen triturador y maní, eso es todo lo que necesitas y es súper saludable y bueno para esa gente que está buscando pues mantener esta cuerpa entonces vamos a empezar con el tutorial y bueno lo que vamos a necesitar es una buena licuadora si la tenemos o un buen triturador, yo en mi caso prefiero el triturador yo en este caso elegí el triturador pues porque se me hace más fácil pues el ingrediente estrella, maní, maní natural y sin sal por favor yo en mi caso compré, fueron 300 gramos pero ustedes pueden comprar los gramos que quieran y dependiendo de eso pues es la cantidad de mantequilla de maní que les va a salir un dedito mágico y pues edulcorante en caso de que queramos endulzar nuestra mantequilla de maní lo primero que vamos a hacer es vertir el maní en un plato y regarlo, esparcirlo bien para luego meterlo a tostar en el microondas, lo podemos tostar en el microondas, horno o simplemente en un sartén yo elegí el microondas pues es mucho más fácil, simplemente le pongo dos minutos y listo, lo pongo espero y bueno y ya que está tostado un poquito lo que hacemos con el tostar el maní es sacarle la grasita para que pueda fundirse y cuando se funda pues hacer esa mantequilla lo que vamos a hacer es colocar el maní en el triturador y pues empezar a triturar definitivamente chicas esta es la parte más fastidiosa y tediosa del procedimiento pero simplemente hay que tener paciencia, tenemos que esperar a que el maní saque su grasa y pues haga esa mantequilla cuando veamos que ya el maní se está quedando pegado por debajo lo que vamos a hacer es dejar de triturar, abrir y con la ayuda de un dedito mágico lo que voy a hacer es pasar lo que está abajo, contenido abajo y voy a subirlo para que lo de abajo se pueda disolver bien y hacer ese aspecto cremoso de mantequilla realizado eso pues ponemos nuestra tapa y empezamos a triturar ahora lo que voy a hacer si queremos realmente endulzar nuestra mantequilla voy a poner un poquito de dulcurante, nada más puse un sobre por mi cantidad de maní y vuelvo para triturar y revolver eso junto con la mantequilla pues simplemente cuando tengamos esa textura que queremos es bueno decirles que mientras más tuesten el maní más cremoso va a quedar pero sin, por favor, sin que se les queme el maní porque si no el sabor no va a saber muy bien y bueno ya que tengamos nuestra mantequilla de maní lo que vamos a hacer es con el dedito mágico pues limpiar todo ese triturador y vertirlo en un envase, cualquier envase yo en este caso utilicé donde venía el maní ahí está, lo colocamos todo en el envase y pues eso es todo chicas no hay truco mágico, no hay nada, simplemente un buen triturador mantequilla de maní y por supuesto de último comerse las sobras y listo chicas, lo que pueden hacer es pues o refrigerarla en tu nevera o simplemente dejarla afuera si quieres contener ese cremoso y bueno, eso fue todo por el video de hoy pues ya vieron que es súper súper fácil hacer mantequilla de maní nada más que triturar y pues ponerle al maní y listo más nada por favor si te ha gustado este video pues dale like y suscríbete les mando un beso enorme, enorme, enorme los quiero ya